Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este vídeo vamos a analizar el partido entre el Almería y el Barça. Pero antes de eso, suscríbanse al canal y prendan la campanita, bien importante, para recibir notificaciones cuando salen nuevos vídeos en este canal que van a tener muchísimos de fútbol cada día. Bueno, empecemos con el análisis de este partido. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver las alineaciones de los dos equipos, a ver cómo jugaron hoy. Bueno, el Almería empezó con Martín en el arco, después en la defensa con Chumie y Alquieme como laterales ex de cantera de Barça, después con Babic y Eli como centrales de Laos, Ewaraz y Robertone y Leo Baptista en el medio campo y adelante con Touré y Luisares el colombiano en la delantera. Después el Barça puso a Ter Stegen en el arco, como siempre en la defensa hubo cambios, en total hubo cambios respectivos al partido contra el Manchester United. Entró Jordi Alba y Eric García y bueno, Cristensen y Sergio Roberto empezaron como el Manchester United, solo que Sergio retrocedió su posición como lateral derecho. Después en el medio campo con Busquets que es el Frenkie de Jong y Gabi vuelve al once, el primer once, que bueno, no podía jugar en el mundo United por acumulación de amarillas. Ferran Torres también volvió al once como en el último partido de Liga y Lewandowski en la delantera como nueve. Bueno, al Barça le costó mucho este partido, o sea, la Almería aguantó bien contra el Barça, defendió bien y en el minuto 24 hicieron un gran gol, una pelota larga de Eli, o sea, recuperó bien la pelota en defensa, después una pelota larga para el Bilal Touré, el joven de Malí, el delantero, le rebotó muy bien a Luis Suárez, o sea, de espaldas al arco, muy bien contra Cristensen, se le rebotó muy bien a Luis Suárez y él se le dio la asistencia, se la puso para arriba a Cristensen, se despistó un poco porque el Bilal Touré se le fue por atrás de él y Cristensen se descuidó unos segunditos y más rápido el de Malí y solo contra Ter Stegen, o sea, le puso muy bien la pelota a Suárez y solo contra Ter Stegen y ¡boom! la fusiló, o sea, no pudo hacer nada el arquero alemán y bueno, travesaño y adentro golazo, golazo la Almería en el minuto 24 y ponía 1 a 0 el partido, increíble, ¡qué golazo! El Barça, o sea, me pareció un poco lento también el juego del Barça, le costó mucho, parecía también a algunos jugadores cansados también del partido contra el United, aunque en realidad hizo cambios Xavi en el primer once, en total cuatro cambios por eso en realidad no podrían estar cansados los jugadores, pero bueno, no fluió muy bien la pelota después en el descanso hizo un cambio Xavi, sacó a Kessier, metió a Rafinha, o sea, más ofensivo sacó los cuatro mediocampistas, o sea, jugaba contra cuatro, como lo hace últimamente siempre y después el clásico 4-3-3, Rafinha por la derecha, Ferran cambió de lado y por la izquierda se puso después, más adelante en el segundo tiempo también hizo otros cambios, entró Marco Alonso, Araujo los dos jóvenes, Alarcón y Pablo Torres también entraron y bueno, entre otros Jordi Alba, Busquet, Sergio Roberto y Eric García salieron ahí después metió ahí defensa de tres, o sea, jugó Araujo con Christensen y Marco Alonso y Ferran y Rafinha como extremos, digamos Ángel Arracón con Robert Leandowski se puso delantero y en el medio campo ahí con cuatro, con Pablo Torre, con Frenkie de Jong con Gabi y bueno, el Barça metió todo en los últimos minutos para adelante o sea, muchos centros metieron, muchísimos centros muchas veces llegó Araujo, Lewandowski, estuvieron muy cerca Rafinha también llegó muy cerca en una acción, o sea, tuvieron en realidad ahí el empate de verdad, en los últimos 20 minutos tuvieron el empate ahí porque bueno, tuvieron muchas chances, muchas veces donde Araujo llegó solito también y por eso, al final el Almería en los últimos minutos tuvo suerte, hay que decirlo porque el Barça apretó mucho, como dije se hubiera merecido por lo menos el empate el Barça en los últimos minutos sobre todo pero no estuvo tan bien el partido, eso sí hay que decirlo al final el Barça no aprovecha la chance y pierde en Almería y la distancia, en realidad al Madrid al final recorta la distancia a 7 puntos parecía que había pinchado ayer el Madrid, parecía un tropiezo pero al final se acercó por lo menos un puntito más al Barça que bueno, pinchó en Almería y el Almería sale del descenso por lo menos por ahora y tiene 25 puntos ahora, está muy muy apretado el descenso en la Liga Española o sea, de la posición 19 se puede decir hasta el séptimo digamos que está todo ahí apretado, o sea el Valencia, aunque ganó sigue en descenso porque está todo apretado, muchos ganaron también o sea, está muy emocionante por la parte de abajo pero también por la parte de arriba de la Liga así que vamos a seguir acá con vídeos de la Liga Española y bueno, Almería le gana al Barça 1 a 0 y la distancia entre el Barça y Madrid ahora en 7 puntos va a ser muy emocionante la próxima semana vamos a tener Clásico pero Copa del Rey, la semifinal el Clásico en la Liga va a ser pronto también ahí van a tener vídeos claros también así que bueno, siguen este canal si les gustan los vídeos y denle un like también para seguir apoyándome y bueno, ahí nos vemos, un abrazo grande ¡Chau chau!